¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Te escucho cantar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero la música! ¡No está la música! ¡Chicos! ¡Buenos días! ¡Saluda! ¡Buenos días, mis amigos! ¡Chicos! ¡Delfi está cantando, pero la canción! ¡No se escucha la música! ¡Delfi, creo que tenemos un problema! ¡Pero no te preocupes! ¡Y no se preocupen, chicos! ¡Si falta esa canción, yo, yo, yo he aprendido una canción nueva! ¿Qué les parece si la aprendemos? ¿Si? ¡Listen! ¡Sing with me! ¿Ready? ¡Here we go! ¡Hey! ¡Look at that spider! ¡Again! ¡The incy mincy spider! ¡Listen! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Delphi! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy corriendo! ¡Rápido! 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 ¡Oh! ¡Delphi! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy escuchando! ¡Wow! ¡Buena melodía! ¡Delphi! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy dibujando! ¡Qué bonito está quedando! ¡Delphi! ¿Dónde estás? ¡Delphi! ¡Oh! ¡Delphi! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy dibujando! ¡Estoy dibujando! ¡Estoyüz! ¡Ándiñense! ¡Delphi! ¡Dónde estás, Delphi! ¡Oh! ¡Delphi! Delphi, ¿qué estás haciendo? Estoy dormido Chico, silencio, Delphi está dormiendo Derecho, izquierda, derecha, izquierda Delphi, ¿qué estás haciendo? Estoy danzando Eso, 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 eso Oh, ¿Delfi? Delphi, ¿qué estás haciendo, Delphi? Delphi, estoy nadando Oh, está nadando Delphi, ¿ahora qué dirás hacer? Delphi, ¿qué estás haciendo, Delphi? Estoy jugando Wow, Delphi está jugando A ver Clap, clap, clap Clap, clap, clap Delphi, ¿qué estás haciendo? Estoy subiendo Clap, clap, clap Clap, clap, clap Está aplaudiendo Delphi, ¿qué estás haciendo? Delphi, ¿qué estás haciendo? Mmm, tengo sed Mmm, tengo sed Mmm, 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 delicious Bye, bye Muy bien, chicos Ya está listo para que puedan practicar Recuerden Mientras más practiquen Va a ser más sencillo que ustedes aprendan Y hablar inglés es muy bonito Así que yo sé que van por buen camino Y con la ayuda de Delphi lo vamos a hacer siempre mejor Entonces, chicos Practiquen Y no se olviden también De cantar la canción Van a ver que se van a divertir mucho Nos vemos Cuídense mucho Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao